Bueno, Fargan, pues a petición de mucha gente, hoy parkourcito con motos, ¿eh? ¿Qué te parece? Mira lo que me parece Uy, ¿tú eres tonto? ¿Qué te puedo, Fargan? Igual te destrozo la cara, ¿sabes? Como ya hemos... ¡Me doy! Pero tú eres tonto Madre mía, como ya hemos dominado los parkours normales, ¿sabes? Pues hemos dicho, vamos a ponerlo más difícil ahora con moto Vamos a complicar un poco la cosa Oye, ¿te puedo disparar? Ah, y por cierto, te voy a enseñar una cosa Mira Dime Toma ¿Cómo? ¿Cómo haces? ¿Tú Fargan eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo haces eso? Mira, te voy a enseñar Yo te he dejado pulsado la X y darle o al L1, dependiendo de la situación en la que estés, L1 o R1 A ver, pulso la X Anda Eso, eso Ahí te quedas Vale, entonces, tenemos que ir por aquí, ¿eh? Fargan, creo Digo yo Sí, vale, vamos por ahí ¡Uuuu! ¡Magojeta! ¿Puedo volar? ¿Cómo me dice Irmión? Irmión Irmión, te lo decía Esa era falsa, era el oxido Esa, te han estafado Vale, vale, vale Aquí lo importante es completarlo los dos, ¿eh? No, no hay quien gane No hay ganador o perdedor Sí, lo importante aquí es que los dos lleguemos a la meta ¿Vale? Vale, vale, vale ¡Uf! 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 ¡Bueno, qué dominio! ¡Ya está, ya está! Madre mía, no serás tú el dominador Uy, Fargan, te has quedado ahí un poco pillado, han dicho, ¿no? Bueno, bastante, además No te voy a cañar Vale Bueno, esto parece fácil, de momento, ¿no? Uf, sí, cuidado aquí que hay un bordecito que agüita, ¿eh? Madre mía, ¿nos seremos auténticos motoristas? Lo somos Por favor, ¿qué preguntas? Tomo yo, Fargan Madre mía Vale, vale, sube por aquí Te estás esperando Ostras Vale Por el lateral de la derecha Cuidadito ¡No! Y ahora ¡Bueno, bueno, 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 Fargan! Lo tienes, lo tienes, lo tienes O sea, que igual soy un profesional de esto y esta Ostras, tuya Igual me llaman a mí el Naruto, mira Igual, igual me lo llaman a mí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te destruyo, que te destruyo la moto No es tonto ¿Pero qué haces? Ven, 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 Fargan, vamos Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos a ver, toma ¡No! ¡No me cago en esta! ¡No me salí a darte la patada, tío! Estoy muy fuerte Vale, cuidado, aquí Control de alcoholemia Uy, 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 uy Pero, pero contra la alcoholemia no te caigas Uy, 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 chaval ¡Madre mía! ¡La finura! Fargan, te espero Porque soy buen compañero Vale Te espero con mi sombrero ¡Yeah! ¡Uch! ¡Madre cullera! ¡Ajá! Estoy llegando, estoy llegando Vale, te espero, te espero Mira mi moto, todo guapa, todo flama, todo tuneado La tienes tuneada? плюс. Comoально. Madre mía te hago el Wingardium vegetoso. VALE! Saldá, Fargan ten cuidado eh, que más de un tonto ha caído ahí. Uhhh Toma! Por listo! Madre mía te he hecho aquí el circulo de la muerte. Voy contigo. Voy abajo, a toda leche. Uy, vaya, vaya ¡Bueno, Fargan! ¿Lo han llegado? Eh, no Vale, y ahora como... ¿Cómo hago para empezar, Fargan? Tienes que mantener el triángulo pulsado hasta que reinicie el punto Vale, vale, es que esta es mi primera vez Oye, para ser mi primera vez ni tan mal, eh, te lo digo Bueno, espérate Voy para allá, eh, Fargan ¡Oh, ¿dónde empiezo, chaval? A ver si caes donde estoy yo Espérate, espérate, ah, no puedo reiniciar ya Porque he dejado el punto Vaya, por Dios Pero puedo ayudarte tirándote unos cohetes, si quieres Porque estamos en fiestas No, gracias, Fargan ¿Cómo que no? Mira los cohetes ¿Fargan? ¡Fargan! 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 ¡Fargan, que me caigo! Es que es tonto el pobre, es que es tonto el pobre Es que es tontísimo, tío Es tontísimo Vamos a ver, Fargan Que son las fiestas de mi pueblo, hay que tirar cohetes La fiesta de tu pueblo De Pochinki De Pochinki Ahora vamos a Pochinki luego Pero primero, espérate que me voy a completar esto como un campeón ¡Bueno, que se me ha quedado mi moto aquí! Que se me ha duplicado la moto, Fargan ¡Ah, vale! Ya sé lo que necesitas ¡No! ¡Para! ¡No necesito nada! ¡Necesitas cohetes! ¡Que no! Tú, tío, vamos a ver Antes he pasado la finura y yo pensaba que ya había hecho lo más espectacular de este juego Vale Bueno, no has hecho lo más espectacular, todavía te queda Hacer cosas más espectaculares Oye, tú, ¿hay motos por todos los lados? Sí, sí, hay muchas motos Sí, las que vas dejando tú, vale Las que voy dejando yo cada vez que le inicio, punto Cuidado, cuidado Lo tienes Cuidado que hago un cohete, ¿eh? ¡Fargan! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué leche tienes, tío! ¡Estoy súper nervioso! A ver, espera, voy a coger... Tengo que coger velocidad, ¿no? ¿Aquí? Sí Vale Cuidado, y cae en el punto que está abajo Estoy quemando neumático Atento, atento, el punto, el punto Cuidado que no te pases, no te pases ¡Te cojo, te cojo! ¡Caí! ¡Qué buena! ¡Y el siguiente! Vale, espérate Espérate que vuelva a aparecer y listo Estoy... ¡Aquí, Fargan! Vale, espera, que voy Que te quiero enseñar un truco de magia que he aprendido en Howard ¿Sí? ¿Cuál es? Vale, no te lo puedo decir, porque si no, te lo tengo que enseñar Salta, Fargan, que estoy aquí abajo Madre mía, dirán, ¿dónde Vegetta? El que tengo aquí colgado, vale, salta, sal... Mira, 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 el truco de magia que me enseñaron en Howard Tú te tienes que caer en la moto Se llama... Vegetus... Fuera de Motus ¡Mira! Te enseño el mío, se llama Escopetum Maximum No, no, no me gusta ese ¡A lo juego ahora! ¡Uy! ¿Pero qué vas a aparecer aquí? Tú, 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 Fargan Dime ¡Tú! ¡Fargan, qué leche tienes, chaval! Te vas a tratar la vida Hombre, mira, mira lo que nos han puesto para jugar ¿El qué? ¿El qué? Es que con estas cosas, tú sabes que se puede jugar, mira Sí La cosa es darle así con un disparito ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Sí! ¡Sin duda! ¡Me cago en ti! ¡Era eso, Fargan! Oye, ¿por dónde hay que ir? ¡No, no era eso! ¡No era eso! ¡Ahora me da! ¡Me he perdido! ¿Por aquí no es Fargan? ¿Cómo que no? ¡Claro que es por aquí! ¿En serio? Espera, que doy marcha atrás Es que mi juego estaba cortado Es que lo habrán actualizado A ver, ¿por dónde? Claro, es que lo han quitado con la actualización, ¿no? ¿Pero dónde? ¡Ah, por aquí! ¡Ah, que aquí se sigue! Claro, yo he visto esto, aquí se ha cortado y digo ¡Uff! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, nos esperamos ¿No? La cosa es completarlo juntos, hemos dicho Sí, sí, vamos a esperar Ya verás tú luego las patadas que me vamos a dar ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Perfecto? ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo Madre mía, no puedo ser tan... ¿Cómo domino la conducción? A veces me sorprendo La domina ¿Qué haces Fargan? ¿Dices tontito? ¿Qué te pasa? Mira Que me llaman Naruto, Farganuto Farganuto, mira ¡Toma, toma! ¡Cerque! ¡Quieto! ¡Quieto! Cuidado aquí, ¿eh? Que me ha dado un tonto muerto ¡Vamos! ¿No tienes? ¿No tienes el punto? ¡Vamos! ¡Igual me alcanzas, Fargan! Bueno, igual no es por ahí ¡Nega! ¡Pues se me ha puesto un coche en medio, de verdad! ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Casi! Lo he cogido, lo he cogido, creo, ¿eh? Ah, pero... Tienes que caer aquí arriba, si no no vas a poder pasártelo ¿Qué dices, Fargan? Por favor, tú sabes quién soy yo ¡Mira! Wingardium Aparition Maximum ¡Pum! Madre mía, que he sido más largo, ¿no? Sí ¿Dónde estás tú ahora? Abajo en la calle, donde hay que caer ¡Uuuu! Si me voy a haber caído yo directamente ¡Vale! ¡He llegado, Fargan! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Hay unas cosas que tú no sabes Sí Mira Te va a enseñar tirar de bici Es que estamos aprendiendo todo cosas nuevas Súbete al camión ¿Cómo que me suba? Voy Tirar, tirar de bici Mira, súbete a este camión Me subo, me subo, me subo ¿Y tú, tú? ¿Qué estás? Se está yendo, ¿eh? ¿Y ahora? Tienes que ir Vale No, conduce, conduce Muy bien, Vegetta, hijo ¿Quieres sacar al tío del camión? Es que me ha dicho que... ¡Adiós, Fargan! ¿Quieres sacar al tío del camión? Que me va a atropellar ahora ¡Toda la técnica, Fargan! ¡Toda la técnica! Vale, vale, lo tengo, lo tengo el camión Vale, mira Sube, sube al camión Y tienes que conducir Uy, me he envallado Madre mía Tienes que conducir Vale ¿Vale? A toda velocidad Y yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Sí Mira ¿Tú me ves a mí? Sí Voy a correr y voy a tirar de bíceps No, voy a tirar de pecho y voy a levantar el camión Cuando vayas a toda velocidad ¿Estás preparado? Sí, a ver ¡Corre! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Y eso? Mira, hazla tú, hazla tú No se, es un bug que tiene el juego Pero, ¿cómo que? Es decir, yo voy súper deprisa para allá ¿Vale? Sí Te pones a correr así Mira Sí Te pones a correr contra el muro Quítate las armas Eh, sí Te pones a correr contra el muro Mientras llueve a toda velocidad Y le das al cuadrado, ¿vale? Vale Mira Ahí va Una Dos Voy a empezar a correr Cuando más rápido vaya Cuando yo te avise Me he caído Es que soy Es que me Esto es fácil Tienes que hacerlo Vale Espérate, espérate He caído, he caído Tienes un plato de comida por ahí que lo he escuchado Uy, me vuelvo a bajar No, he quedado con el reloj, creo Vale, dale No, no, no corras todavía Cuando ya vaya muy rápido Cuando vaya, ya vaya muy rápido ¡Vegeta, por favor! Es que me he caído, Fargan Que no sé Que se me va para otro No, no corras todavía Bueno, bueno, espera, espera, espera Que Fargan, un momento La batería del mando No te escucho, eh Ahora mismo no te estoy escuchando Tengo que quitar los cascos Para más conectar esto Madre mía Todo me quiere despistar Vuelvo, vuelvo Hola, hola, Fargan Hola, hola Vale, estoy aquí Sube De momento no te muevas De momento no te muevas Ponte enfrente del S De la pared Y no te muevas Hasta que yo te diga Vale, pero el camión no lo gire Porque si lo giras No funciona No, no, no lo giro Vale, cuando pueda llegar Lo más rápido que pueda en el camión Vale Vale Espera un segundito Todavía no Que vaya más rápido ¿Dónde estamos yendo? Ahora, alo Corre, corre y da el cuadrado ¡Cuadrado! ¡Uuuh! ¡Que fuerza, chaval! ¿Han visto el gimnasio lo que hace? Madre mía ¡Gimnasio un maximum! Vale, volvemos a la motos Podemos irnos si quieres Bueno, oye Genial Menos mal que no es una competición Bueno, porque la cosa es llegar los dos, ¿no? Exacto La cosa es que llevo los dos Vale, vale, vale Pero no vale coger coches, eh Que te estoy viendo Y yo a ti Eso es ilegal No me pinches las ruedas, te lo digo, eh No, Fargan, no Nunca haría eso ¡Tú, Fargan! Bueno, se ha convertido esto en coches ¡Violación! ¡Tú, Fargan! No te estoy disparando ni nada Ni yo ¡Fargan! Voy a coger el punto ¡Ah! ¡Listo! Lo tengo los dos ¡Siguiente! Ahora hay que reiniciar para coger las motos, eh Porque estamos haciendo trampa Sí, 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 sí Qué tramposos somos ¿Cómo lo hago? ¿Lo dejo pulsado? Vale Deja pulsado el triángulo Venga, venga, venga Ahora nos ponemos serios, eh, Fargan Aquí ya el que llegue ¡Vámonos! Hay que meter un salto muy grande, eh Y hacer una voltereta en el aire ¡Hecho! Ahí estamos Bueno, bueno, lo has hecho mal Pero, oye, muy bien Bueno, lo he hecho mal, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué cochino eres, no! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Que me das golpes? ¡Cuidao! ¡Que no te pases! ¡Woooooooooooooooooooooo! ¡Ahí, Vegetta! Vaya, por Dios ¡Bueno, bueno! Porque me ha dado un golpe Se ha visto clarísimamente ¿Qué se va a ver, Vegetta? No se ha visto nada Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¡Ah! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Y saltamos! ¡Madre mía! ¡Ahí saltamos! ¡Bueno! ¡¿Qué me ha pasado?! ¿Qué dices?! ¡Sí! ¡Tú resaltas! ¡A pie, a pie! ¡Soy muy violento! ¡Uy! ¡Voy para allá, Fargan! ¡Oye! ¡Muy sencillo! ¡Sinceramente! ¡Nada! ¡Muy sencillo, eh! ¿Podemos decir que en parkour de motos Fargan va 1-0? ¡Sí! En el otro me dijeron que yo iba a 15-4 o algo así ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo inventaron! ¡Será un suscriptor tuyo! ¡Pero bueno! ¡En fin! ¡Pues nada, chicos! ¡Hasta aquí el parkourcito con motos! ¡Suscríbete! 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 ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete!